Cambiando completamente de tema, esta mañana se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México y ahí se encuentra nuestro compañero Iginio Robles, que nos trae todos los detalles de este evento que se llevó a cabo esta mañana. Iginio, te mando un cordial saludo. Cuéntanos cómo se va a cabo, cómo fueron las medidas, todo esto a través del COVID-19. Platícanos, Iginio. Buenos días. ¿Qué tal, Arón? ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Porque el señor comenta, el señor comenta, la edición número 38 del Maratón de la Ciudad de México se pudo realizar sin mayores complicaciones. Pero esto fue una fiesta total, la que se inició en la capital del país. Luego de que el año pasado, esta luta no puede celebrarse por la pandemia de COVID-19. Este año salieron los corredores, se pusieron los tenis y desde muy temprano allá en el Estadio Olímpico Universitario se dio el pistolazo de salida para una fiesta total que empezó por Avenida de los Insurgentes, llegó hasta Polanco, pasó por Paseo de la Reforma y culminó aquí en el Zócalo Capitalino. Fueron más de 15 mil corredores los que participaron y completaron esta distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Una buena noticia, hubo dos mexicanos ganadores. Ellos fueron, permíteme un momento, en la rama varonil, los dos mexicanos fueron Darío Castro que ganó con un tiempo de dos horas, 14 minutos y 51 segundos. El segundo lugar fue para Eloy Sánchez con dos horas, 14 minutos y 52 segundos. El tercer lugar fue para Rogers Ondati de Kenia con dos horas, 17 minutos, 31 segundos. Mencionar que los dos mexicanos son parte de las Fuerzas Armadas, pertenecen al Ejército Mexicano y vuelve a haber un ganador mexicano después de que el último ganador había sido Edilberto Méndez en la edición de 2009. Tuvimos la oportunidad de platicar con los dos ganadores mexicanos, tanto con Eloy como con Darío y esto fue lo que nos comentaron. Más que nada, como dije, ya lo repetí, por la amistad que tenemos, digo, pues, eso nos hizo realizar ese momento emotivo de agarrarnos de la mano. Sí, yo creí que se había quedado ya, porque volteé y quedé aproximadamente unos 50 metros, vi que se quedó, digo, no sé si esté bien o qué, de momento sí me saqué de onda, pero vi que después me alcanzó muy rápidamente, fue en menos de un kilómetro, yo creo, que me acortó. Él quería, pues, pasarme al ritmo que traía, pues yo no, continuamos al ritmo que traía él de competencia, llegamos con muy buena marca, nuevo récord personal, tanto para él como para mí, y contentos de que, pues, se logró este buen día. Contento, feliz, ¿no?, de haber tenido los primeros lugares y, pues, de haber mejorado la marca también. Creo que aquí en este lugar, las condiciones, ¿no?, de la Ciudad de México, la altitud, la contaminación y algunos otros factores, ¿no?, que incluyen, pues, lo hace difícil, ¿no?, el maratón, pero nos motiva, ¿no?, a seguir trabajando, buscar otro maratón que nos dé las condiciones para correr más rápido. Bueno, Iginio, platícanos también, estuvo la jefa de gobierno de la Ciudad de México ahí presente, dando el banderazo inicial, también se rompió récord en la rama femenil, ¿hubo alguna diferencia? Todo esto debido a la pandemia por el COVID-19, en las imágenes se pueden apreciar que algunos aparecieron con currebocas, con sana distancia y todo eso, pero tú que estuviste ahí presente, cuéntanos si hubo algunas medidas de sanidad, todo esto por la pandemia que estamos viviendo. Así es, Aarón, como bien lo mencionas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se dio cita muy temprano ahí en el Estadio Olímpico Universitario, que en el que también hubo un detalle, se encendió el pebetero del estadio para poder acompañar el recorrido de estos atletas que salieron a las calles de la Ciudad de México. La ganadora de la rama femenil fue la keniana Lucy Cheirot, que completó la ruta con un tiempo de dos horas, veintisiete minutos, veintidós segundos, un nuevo récord en la ruta. En lo que me comentas de las medidas sanitarias, sí a su llegada a muchos de los corredores, se les pedía que tuvieran muchos cuidados, pese a que uno de los requisitos fue que tuvieran el esquema completo de vacunación, y si no lo tenían completo o no estaban vacunados, tenían que presentar una prueba negativa con setenta y dos horas de anticipación de habersela realizado. La verdad es que la mayoría de los corredores llegaron, cumplieron con las medidas sanitarias, y bien, pues cuando empezó la ruta, pues realmente ahí todos se quitaron el cubrebocas para poder tener las mejores condiciones. Lo que nos comentaban algunas de las autoridades es que prácticamente todos los participantes cumplieron con estas medidas sanitarias, y que también a lo largo de la ruta no se presentaron mayores incidentes, Aarón. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de dar. Imagino que todo esto después de un año que se paralizó el deporte por la pandemia, por el COVID-19. Agradezco tu información, muchísimas gracias. De igual manera, estar pendiente en todas las secciones de la afición, con todos los reportes que lo tengas. Gracias y todo esto por el Maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias, Eugenio.